La Unidad Nacional Azul y Blanco demanda al gobierno y al sector privado garantizar medidas de prevención ante la nueva etapa de COVID-19 que califican de crítica y que va en ascenso. Estamos ante una nueva etapa de avance del COVID-19 en nuestro país y debemos prepararnos. Por mucho que la dictadura los quiera esconder, los hechos hablan por sí solos. El contagio comunitario está en pleno ascenso y el sistema de salud iniciando a colapsar. Hay claros brotes de contagio en varios departamentos del país como Chinandega, Estelí, Matagalpa, Masaya y Managua. En definitiva, estamos iniciando una fase crítica. A estas alturas, lo que haga el régimen será poco y muy tarde. Aún así, debemos seguirle exigiendo que adopte las medidas que desde amplios sectores de la sociedad hemos venido exponiendo para proteger la salud del personal médico y fortalecer las unidades de salud. Apoyar a los sectores más vulnerables y exigir la transparencia con la información pública. Asimismo, la UNAV exhorta a la población a tomar medidas para evitar el contagio entre las que destacan quedarse en casa. Salir solo para temas estrictamente innecesarios y si se tiene que salir, recordar, mantenerse a un brazo y medio de distancia de otras personas. Como mínimo, no tocarse la cara, los ojos, la nariz, la boca. No saludar con la mano, con puños, nudillos o codos ni dar besos. Lavarse las manos con agua y jabón al menos durante 40 segundos. Si se presenta opresión o dificultad para respirar, acúdalo inmediato a las unidades de salud. Use careta facial o pantalla plástica o mascarilla. Hacemos un llamado especial a los padres de familia a que nos envíen a sus hijos e hijas a clase en todos los niveles. Dos, evitar sobrecargar el sistema de salud y para ello debemos preparar planes familiares en caso de contagios. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.